Señoras y señores, pues resulta que Felipe Calderón a través de su cuenta de Twitter comparte el discurso de Margarita Zavala en esta Asamblea Nacional del México Libre y justamente dice en su discurso que México Libre es amor a la patria. Vamos a ver esta parte de la Asamblea de Margarita Zavala, algunas reacciones y antecedentes muy interesantes al lado de esta información y es que ya lo dijo Jalife y hoy justamente se corrobora, se comprueba aquello que decía de que México Libre está creado para dividir al panismo. Señoras y señores, si me lo permiten, vamos a darle. Damas caballeros, reciban como siempre un cálido, respetuoso, afectuoso saludo dondequiera que se encuentren espero estén muy muy bien y que su día haya estado de re chupete antes de ir de lleno con la información déjenme saludar con mucho gusto para nuestro gran amigo Alonso que hoy tuvimos la oportunidad de conocerlo, saludarlo, igual a nuestro buen amigo Arturo dondequiera que se encuentren, fuerte fuerte abrazo. Pues este es el tweet de Felipistos, le ponían uy lástima que no pudo acudir García Luna, deberías de cambiar el lugar y ya pues ahí se soltó, se soltó la rebatinga en cuestión de reacciones una de ellas me topé con este video Hola chavos, que tengan un excelente fin de semana estamos aquí desde el centro de Tlalpan frente a un centro de afiliación del partido de Márgara y Borolas y bueno, como ustedes verán, está a reventar de verdad, hay más gente en el puesto de tamales que en México Libre yo no entiendo cómo pretenden que nos traguemos el cuento de que ya consiguieron las suficientes afiliaciones cuando estamos viendo que esto no es verdad que tengan un buen fin de semana Bueno, eso es justamente lo que llama mi atención porque hoy sube Margarita Zavala este usuario de Twitter sube este post y Felipe Calderón lo comparte llama mi atención Magda, gracias FCH acaso será Felipe Calderón Hinojosa Magda México Libre 22.001 seguidores bueno, ahí está México Libre, seguimos afiliando quedan 5 días hasta el momento de esta publicación que fue hoy a las 9.30 de la mañana llevaban ya en su número de afiliados 295.000 295.000 o sea, en todo ya están por arriba el requisito de línea arriba la meta de las asambleas arriba afiliaciones ya arriba ok lo compartía Felipe Calderón y justo esto es lo que llamaba mi atención ante esta situación México Libre es amor por nuestra patria Margarita Zavala en el discurso que justamente decía Felipe Calderón en el tweet vamos a escuchar a Margarita Zavala si me lo, si me lo permiten señoras y señores porque le han plantado cara a la realidad de México hemos y se los digo de veras comodidad hemos sido no solo testigos sino protagonistas de una gran hazaña ciudadana movidos únicamente por el sentimiento del amor a México del amor a nuestra patria del amor a nuestro pueblo y frente a la polarización pusimos la solidaridad y frente a la división tuvimos que unirnos y presentarnos así frente al odio México Libre habla de amor a la patria frente a la misoginia México Libre habla de las mujeres las empoderan y los ángeles y los ángeles y los ángeles frente a la libertad México Libre lucha por la libertad y frente al populismo México Libre habla de responsabilidad de los ángeles él es su vida y fue el gran esfuerzo ciudadano que vino de este siglo para México y no fue fácil más de 200 asambleas han sido un verdadero trabajo extenuante para ser auxiliar era de verdad una proeza miles de voluntarios se han movido para organizarse para organizarnos a los demás hemos logrado esto en medio de una frustración y de lo peor que le puede pasar a un país que le quiten la esperanza lo hemos organizado a pesar del cansancio y del miedo e instalar lo hemos organizado hasta pesar de las traiciones frente a ellos nuestra libertad y nuestra responsabilidad y yo quiero que en este momento recuerden todo el camino que nos trajo a este momento piensen también en los 300 más de 300 mexicanos que les aprobaron ser delegados y que llevaron una asamblea ágil y rápida para poder llevar a cabo México libre piensenlo lo mucho que nos costó trabajo porque no fue fácil lo hicimos con mucha alegría y con mucha emoción pero no fue fácil y vaya que necesitamos esto que aprendimos para los tiempos recios que vienen órale pues ahí está parte del discurso que daba justamente Margarita Margarita Zavala México libre debilita al pan con idéntica agenda política electoral o sea como la sopa de su propio chocolate ¿verdad? recordemos esto que nos decía a través de su cuenta de Facebook el doctor Alfredo Jalife dejarán crear el partido esclavo de Felipe Margarita para dividir más a los panazis Calderón ya se acabó sin necesidad de meterlo al tambo aquí no será perseguido Calderón aquí sino en Estados Unidos por la traición que tiene el asunto de Huawei y el 5G en Shanghái allí la persecución contra el espía israelí estadounidense quien venderá tanto a Fox su primer patrón como a Calderón ok ¿qué dice esta otra parte de la información? bueno con su amigo Genaro Luna en Estados Unidos con una turbia deuda de Margarita Zavala arrastra de su campaña que viene arrastrando desde la campaña presidencial y con un crecimiento desmesurado de militantes ya que superan a los de Morena y el PAN Felipe Calderón ofrece con su partido México Libre atacar la inseguridad y la corrupción lacras que marcaron su sexenio bueno ya celebraron su asamblea el objetivo de Calderón es desfondar al PAN por lo pronto México Libre ya superó en militantes con 282.521 bueno esto fue el día de ayer ahorita ya vimos que van más actualizados mientras que el PAN perdió el 38% de su padrón según la actualización que hizo el INE se quedó en 234.450 ciudadanos apenas 505 más para no perder el registro como partido político nacional órale el PAN la libró de panzazo vaya dato curioso que nos acabamos de encontrar de hecho tras la revisión y actualización de línea a los padrones de los partidos políticos con registro México Libre tiene 4.000 militantes más que Morena que perdió 12% de militancia para quedar en 278.000 y 53.000 más que Movimiento Ciudadano que tiene 229.474 inscritos que tal señoras y señores pues ahí está lo que lo que circula verdad a ver el partido de Nico una piedra en el zapato de acuerdo con documentos con documentación de la que proceso tiene copia y con información de Fausto Barajas Cummings representante legal de libertad de México Libre pues la asociación civil de la que surge México Libre el partido de Calderón reconoce que se pueden caer más asambleas y afilaciones y culpa al Movimiento Ambientalista Social por México el proyecto de partido de Nicolás Molinedo ex jefe de logística de Andrés Manuel López Obrador que hubo le pues ahí está señoras y señores que es lo que ustedes tienen que opinar al respecto me encantaría leer su comentario vayan a la cajita de comments regálenme su opinión se le ha cuestionado a través de las redes sociales en muchas ocasiones a Margarita Zavala referente al caso de la guardería ABC a Felipe Calderón que dé cuenta sobre todo lo que pasó en su sexenio esta lucha que fue realmente fallida y que él dice que fue necesaria y que los que de verdad saben fue positiva no sé regálame tu comentario cualquiera que sea saca lo que traigas guardado en ese ronco pecho no dejes de poner tu like si mi trabajo te gusta suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones que disfrutes de esta rica y deliciosa noche en compañía de todos tus seres queridos si estás en el trabajo de igual manera échale todos los kilos y mucha buena vibra soy Polo Puga nos vemos en un siguiente video adiós